Hoy día la actividad es un hito de entrega del kit de tecnología que en el fondo contempla un celular con un plan de internet y de llamadas ilimitadas por un año gratis a las señoras cuidadoras que están en el registro social de hojares como cuidadoras Estamos muy contentos de la entrega de estos 60 kits que corresponde justamente a la entrega de un celular, un año de internet gratuito y el curso de alfabetización digital que va a estar a cargo de PRODEMO que es el convenio que hoy día tenemos entre la subsecretaría de telecomunicaciones PRODEMO, también el Ministerio de la Mujer Hoy día y equidad de género, esto hoy día tiene una gran importancia y es muy significante para aquellas personas que hoy día realizan el trabajo cuidadora Bueno, es importante señalar que esta acción se enmarca en la política del Sistema Nacional de Apoyos y Cuidados que es parte de lo que como Ministerio de Desarrollo Social y Familiar nos ha tocado liderar y a propósito del compromiso de gobierno del presidente Gabriel Boric en donde hoy día estamos generando el Sistema Chile Cuidad que nos permite ordenar la oferta intersectorial de los distintos ministerios y también de las distintas subsecretarías Sea un aporte para fortalecer la autonomía económica de las mujeres, reconocer las labores de cuidado y entregar, disminuir las brechas de conectividad pero con un principal enfoque de género en donde las cuidadoras son las principales afectadas en este país con estos roles Hemos detectado, cierto, que las cuidadoras no solamente tienen una brecha digital sino que también tienen otro tipo de situaciones que las aqueja como es el no poder capacitarse, el no poder participar, cierto, de procesos de recreación, actividades culturales, deportivas, entre otras El programa se llama Cuidadora Conectada. ¿Qué implica esto? Que las personas hoy día van a tener más acceso y más herramientas hoy día tecnológicas entendiendo que su labor las limita a poder movilizarse, poder salir a hacer sus trámites, por ejemplo y hoy día contar con una nueva herramienta tecnológica y tener un curso además que les permita a saber cómo utilizarlo muchas veces también Esto va a garantizar que ellas puedan también acceder a todo lo que hoy día está en las redes, digámoslo así Así que nosotros estamos muy contentos y de alguna forma con esto ayudamos a disminuir la brecha digital